Ya sé que me eres infiel La verdad no te voy a contar No te voy a dar el gusto que me veas sufrir por ti Me dedicaré a vengarme de los dos sin compasión Pensarán que soy el tonto que no sabe nada, nada No sabrán de dónde viene mi venganza Ni siquiera el pobre diablo que te estás comiendo Va a salvarse de lo que les tengo preparado Y yo no me van a ver la cara Soy buen hombre, no huevón Qué pesar que decides ya acabar con nuestro amor Si yo fui el que te dio todo, todo Todo lo que tienes hasta el corazón Si perdono, renuncio al derecho Que tengo a vengarme, no nos va a pasar Y hoy sí está doliendo, carajo Ya sé que me eres infiel La verdad no te voy a contar No te voy a dar el gusto que me veas sufrir por ti Me dedicaré a vengarme de los dos sin compasión Pensarán que soy el tonto que no sabe nada, nada No sabrán de dónde viene mi venganza Ni siquiera el pobre diablo que te estás comiendo hoy Va a salvarse de lo que les tengo preparado yo No me van a ver la cara Soy buen hombre, no huevón Qué pesar que decidiste acabar con nuestro amor Si yo fui el que te dio todo, todo Todo lo que tienes y hasta el corazón Si perdono, renuncio al derecho Que tengo a vengarme Y no nos va a pasar Y no nos va a pasar Con el corazón Papá Si perdono, renuncio al derecho Si perdono, renuncio al derecho Que te estás comiendo hoy Va a salvarse de lo que les tengo preparado yo No me van a ver la cara Soy buen hombre, no huevón Si perdono, renuncio al derecho Y no nos va a pasar Y no nos va a pasar Todo lo que tienes y hasta el corazón Si perdono, renuncio al derecho Si perdono, renuncio al derecho Que tengo a vengarme Y no nos va a pasar Paraná Maldita traición que me hace beber esta copa de odio De sangre y rencor, no quiero beberla Pero este dolor me obliga a tomarla Que feo se siente ver a tu mujer en brazos de otro Que dice querer, quisiera frentearlo y hacerle pagar por lo que me hizo Acompañe mi amigo en este dolor Sirva así un trago a mi favor No me dejes solo con esta botella Ella se fue y de mí se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando y si quisiera odiarla No lo puedo hacer, mil razones yo tengo Hoy para olvidarla Pero el corazón no quiere ceder Maldito licor que me hace creer Y ahogando las penas la voy a olvidar Borracho bebiendo me voy a quedar en esta cantina Di todo por ella, di hasta el corazón Y sacando sus garras mostró su traición El que a hierro mata, a hierro morirá Es su destino Acompañe mi amigo en este dolor Sirva así un trago a mi favor No me dejes solo con esta botella Ella se fue y de mí se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando y si quisiera odiarla No lo puedo hacer, mil razones yo tengo Hoy para olvidarla Pero el corazón no quiere ceder No, no quiere olvidar Quiero que sepas princesa Me arruinaste todita la vida Quien se inventó el amor Para hacerlo sufrir Que me diga por qué Nunca he sido feliz Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres Y me pagan así Y me pagas así Sorprendido De ver cómo me trata la vida Llorando mis lágrimas se mezclan En una copita de licor Es que fuiste El mayor de todos mis fracasos Borracho mis penas se mezclan En esta copita de licor Ya no sé si llorar Ni mucho menos vivir Darío Gómez El único rey del despecho Así es que es ¡Alzate! ¡Papá! Me pelaste el cobre princesa Te mostraste realmente Quien es Quien se inventó el amor Para hacernos sufrir Que me digan por qué Nunca he sido feliz ¡Ay! Juro por Dios Que yo he sido el mejor de los hombres Y me pagan así Y me pagas así ¡Vamos, dice! Sorprendido De ver cómo me trata la vida Llorando mis lágrimas se mezclan En una copita de licor Es que fuiste El mayor de todos mis fracasos Borracho, mis penas se mezclan En esta copita de licor Ya no sé si llorar Ni mucho menos vivir Es de martirio, mentiras y tristezas Búscate otro que te aguate Porque yo ya me cansé Así es ¡Alzate! ¡Papá! Ya me cansé De pensar que soy el único en tu vida De creer que tú eres solamente mía Ya ni tus labios me dan ganas de besar Ya me cansé Ya me cansé Ya me cansé De que me quieras ver la cara de un idiota Pues yo de idiota no tengo es nada y nada Mejor te corto ya este jueguito acabo Ya me cansé Y menos mal No hay más Dure cien años Y hoy ya termina Este martirio de mentiras y tristezas Búscate otro que te aguate Porque yo ya me cansé ¡Ay! ¿Y qué creías? ¿Y qué creías? ¿En ti iba a durar toda la vida? ¡No, no, no! ¡Ay! Y menos mal No hay más que dure cien años Y hoy ya termina Este martirio de mentiras y tristezas Búscate otro que te aguate Porque yo ya me cansé Ya me cansé Las mayores No hay más ¿Vame? ¿ 1 1 2 2 1 1 4 1 2 Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas, pa' pasarla, cabrón ¿Y quién dijo que el hacha es muda viejo? Don Papipe Ay, ay, ay Mi mujer me ha dejado, borracho y bandido Pa' no andar aguitado, en la peda me la vivo Me voy a emborrachar, con todos mis parceros Y como dice el dicho, pa' adentro y pa' adentro Porque esta noche juro que te olvidaré Pa' que yo llore, el planeta no traes con qué No quiere volver Y hay una fila que se muere por este bebé Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas, pa' pasarla, cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi, hasta que salga el sol Estoy amanecido, todos al lado mío Las dos me dicen, papi, como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido Y un poco confundido La que quiero que me quieran No me quiere como quiero, pero me quiere jodido Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te borraré No quieres volver y hay una fila que se muere Por este bebé Por este bebé Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas, pa' pasarla, cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi, hasta que salga el sol Mi mariachi, toqueme la parte que más me gusta Échale Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te borraré No quieres volver y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas, pa' pasarla, cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi, hasta que salga el sol Yo lucho en la vida por darles lo que necesitan Yo lucho por verlos felices triunfando Yo lucho por darles lo que no tuve yo Me levanto a las cuatro y le pido a mi Dios los bendiga Me les de salud Y a mi larga vida pa' verlos reír Y si toca con ellos llorar Pero a veces llegan los temores Y siento que no voy a poder sacarlos todos adelante Pero a veces llegan los temores Y no sé qué hacer Así es que es ¡Alzate, papá! ¡Alzate, papá! Les enseño Les enseño Que nada en la vida Es fácil Que lo bueno Tiene su precio Que nadie en la tierra Les pare los sueños Ni siquiera yo Que los lobos vestidos de oveja En cada esquina En cada esquina Los van a encontrar Que los fracasos Abundan y son Para superar Pero a veces llegan los temores Y siento que no voy a poder sacarlos todos adelante Pero a veces llegan los temores Y no sé qué hacer No soy rico Ni soy perfecto Pero daría la vida por ellos Esto es amor 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 Son de esos días que no quisiera terminar Porque si terminan, tal vez ya no volverán Pero otros días como hoy, solo dan ganas De tomarse una copa de licor Para calmar este dolor que hay en mi alma Y de tristeza dan ganas de llorar, llorar Ay cantinero, sírvame otro Porque hoy yo vengo a emborracharme de dolor Mi cantinero, sírvase uno Y me acompañan esta pena por favor Así es que es, alzate Hay unos días muy bonitos que dan ganas de gozarla De luchar la siesta dura y de triunfar Son de esos días que la risa no se acaba Con amigos y familia son para celebrar Pero otros días como hoy, solo dan ganas De tomarse una copa de licor Para calmar este dolor que hay en mi alma Y de tristeza dan ganas de llorar, llorar Ay cantinero, sírvame otro Porque hoy yo vengo a emborracharme este dolor Mi cantinero, sírvase uno Y me acompañan esta pena por favor Así es la vida A veces ríe Pero otras veces Nos hacen llorar Ay Que te vieron con un cucho Y no era tu papá Y el otro día que te vieron con tu novio oficial Entonces, ¿quién vengo a ser yo? Si nos íbamos a casar Ya todo el mundo murmura Que soy solo uno más Y me da piedra Que me niegues en la cara Ay, que de leche Somos todos hermanitos Que al mismo tiempo Estás con otros y conmigo Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Lo que hubo aquí entre los dos Ya todo se acabó Ya se quien sos Ya se quien sos Ya se quien sos Sos la novia de todos Ya todos saben quien sos Así es que es ¡Alzate! ¡Taspillada! Que te vieron con un cucho Y no era tu papá Y el otro día que te vieron con tu novio oficial Entonces, ¿quién vengo a ser yo? Si nos íbamos a casar Ya todo el mundo murmura Que soy solo uno más Y me da piedra Que me niegues en la cara Ay, que de leche Somos todos hermanitos Que al mismo tiempo Estás con otros y conmigo Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Lo que hubo aquí entre los dos Ya todo se acabó Ya se quien sos 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 Son la novia de todos Ya todos saben quien sos ¡Ay, que dos! ¡Alzate! ¡Devuélveme la vida! ¡Devuélveme la vida! ¡Devuélveme las caras! ¡Ay! De reír y hacer feliz a otra persona Como lo hice contigo ¡Ay! No es que me haga el pendejo Pero, ¿sabes? Ya sé Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto Que me veas sufrir por ti Me dedicaré a vengarme De los dos sin compasión Pensarán Que soy el tonto Que no sabe Nada, nada No sabrán No sabrán De dónde viene Mi venganza Ni siquiera El pobre diablo Que te estás comiendo Va a salvarse De lo que les tengo Preparado Y yo No me van a ver La cara Soy buen hombre No huevón Que pesar Que decides Y acabar Con nuestro amor Si yo fui el que Te dio Todo, todo Todo lo que tienes Hasta el corazón Si perdono Renuncio al derecho Que tengo A vengarme No nos va a pasar Y hoy Si está doliendo Carajo Así es que es Jason Jiménez Alzate Papá Ya sé Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto Que me veas sufrir por ti Me dedicaré a vengarme De los dos sin compasión Pensarán Que soy el tonto Que no sabe Nada, nada No sabrán De dónde viene Mi venganza ¡Ay! ¿Cómo dicen? Ni siquiera El pobre diablo Que te estás comiendo Hoy Va a salvarse De lo que les tengo Preparado yo No me van a ver La cara Soy buen hombre No huevón Que pesar Que decidiste Acabar Con nuestro amor Si yo fui el que Te dio todo 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 lo que tienes Y hasta el corazón Si perdono Renuncio al derecho Que tengo A vengarme Y no nos va a pasar ¡Ay! Con el corazón Papá Papá El pobre diablo Que te estás comiendo Hoy Vas a salvarse De lo que les tengo Preparado yo No me van a ver La cara Soy buen hombre No me voy Si te estás Te decidiste Al trabajar Con nuestro amor Si yo fui el que Te dio todo 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 lo que tienes Y hasta el corazón Si perdono Renuncio al derecho Que tengo A dejarte Y no nos va a pasar ¡Ay, ay! ¡Así va! Maldita traición Que me haces beber Esta copa De odio De sangre Y rencor No quiero beberla Pero este dolor Me obliga a tomarla Que feo se siente Ver a tu mujer En brazos de otro Que dice querer Quisiera frentearlo Y hacerle pagar Por lo que me hizo Acompañe mi amigo En este dolor Sirva así un trago A mi favor No me dejes solo Con esta botella Ella se fue Y de mí se burló Lo más triste Es que la amo Yo la sigo amando Y si quisiera odiarla No lo puedo hacer Mil razones Yo tengo Hoy para olvidarla Pero el corazón No quiere ceder Así es que ¡Alcete! ¡Papá! Maldito licor Que me haces creer Que ahogando las penas La voy a olvidar Borracho Bebiendo Me voy a quedar En esta cantina Di todo por ella Di hasta el corazón Y sacando sus garras Mostró su traición El que a hierro mata A hierro morirá Es su destino Acompañe mi amigo En este dolor Sirva así un trago A mi favor No me dejes solo Con esta botella Ella se fue Y de mí se burló Lo más triste Es que la amo Yo la sigo amando Y si quisiera odiarla No lo puedo hacer Mil razones Yo tengo Hoy para olvidarla Pero el corazón No quiere ceder No lo quiere olvidar Quiero que sepas Princesa Me arruinaste Todita la vida Quien se invento El amor Para hacerlo sufrir Que me diga Por qué Nunca he sido Feliz Juro por Dios Que yo he sido El mejor De los hombres Y me pagan así Y me pagas así Sorprendido De ver como Me trata la vida Llorando Mis lágrimas Se mezclan En una copita De licor Es que fuiste El mayor De todos Mis fracasos Borracho Mis penas Se mezclan En esta copita De licor Ya no sé Si llorar Ni mucho menos Vivir Darío Gómez El único Rey Del despecho Así es que es Alzate Papá Me pelaste El cobre Princesa Te mostraste Realmente Quien eres Quien se invento El amor Para hacernos Sufrir Que me digan Por qué Nunca he sido Feliz Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres Y me pagan así Y me pagas así ¿Cómo dicen? Sorprendido de ver como me trata la vida Llorando mis lágrimas se mezclan en una copita de licor Es que fuiste el mayor de todos mis fracasos Borracho mis penas se mezclan en esta copita de licor Ya no sé si llorar Ni mucho menos vivir ¡Gracias! 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 Estormán EstAME Estoy amanecido De los dos al lado mío Las dos me dicen Papi, como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido Ja, y un poco confundido La que quiero que me quieran no me quiere como quiero Pero me quiere jodido Porque esta noche Juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te borraré No quieres volver y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas a pasarla cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi hasta que salga el sol Mi mariachi, toqueme la parte que más me gusta Échale Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te borraré No quieres volver y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas a pasarla cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi hasta que salga el sol Yo lucho en la vida por darles lo que necesitan Yo lucho por verlos felices triunfando Yo lucho por darles lo que no tuve yo Me levanto a las cuatro y le pido a mi Dios los bendiga Me les de salud y a mi larga vida pa' verlos reír Y si toca con ellos llorar Pero a veces llegan los temores Y siento que no voy a poder sacarlos todos adelante Pero a veces llegan los temores Y no sé qué hacer Así es que es ¡Alzate, papá! Les enseño que nada en la vida Es fácil que lo bueno tiene su precio Que nadie en la tierra les pare los sueños Ni siquiera yo Que los lobos vestidos de oveja En cada esquina los van a encontrar Que los fracasos abundan y son para superar Pero a veces llegan los temores Y siento que no voy a poder sacarlos todos adelante Pero a veces llegan los temores Y no sé qué hacer No soy rico Ni soy perfecto Pero daría la vida por ellos Esto es amor 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 Hay unos días muy bonitos Que sonrían en la vida Si sean pocos Pero son pa' celebrar Son de esos días que no quisiera terminen Porque si terminan tal vez ya no volverán Pero otros días como hoy solo dan ganas De tomarse una copa de licor Para calmar este dolor que hay en mi alma Y de tristeza dan ganas de llorar, llorar Ay cantinero, sírvame otro Porque hoy yo vengo a emborracharme de dolor Mi cantinero, sírvase uno Y me acompañan esta cena por favor Así es que es, alzate Hay unos días muy bonitos que dan ganas de gozarla De luchar la siesta dura y de triunfar Son de esos días que la risa no se acaba Con amigos y familia son para celebrar Pero otros días como hoy solo dan ganas De tomarse una copa de licor Para calmar este dolor que hay en mi alma Y de tristeza dan ganas de llorar, llorar Ay cantinero, sírvame otro Porque hoy yo vengo a emborracharme de dolor Mi cantinero, sírvase uno Y me acompañan esta cena por favor Así es la vida A veces ríe Pero otras veces Nos hace llorar Ay Que te vieron con un cucho Y no era tu papá Y al otro día que te vieron con tu novio oficial Entonces quien vengo a ser yo Si nos íbamos a casar Ya todo el mundo murmura Que soy solo uno más Y me da piedra Que me niegues en la cara Ay que de leche Somos todos hermanitos Que al mismo tiempo Estás con otros y conmigo Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Lo que hubo aquí entre los dos Ya se acabó Ya se acabó Ya se quien sos Ya se quien sos Ya se quien sos Sos la novia de todos Ya todos saben quien sos Así es que es Alzate Taspillada Que te vieron con un cucho Y no era tu papá Y al otro día que te vieron con tu novio oficial Entonces quien vengo a ser yo Si nos íbamos a casar Y a todo el mundo murmura Que soy solo uno más Y me da piedra Que me niegues en la cara Ay que de leche Somos todos hermanitos Que al mismo tiempo Estás con otros y conmigo Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Lo que hubo aquí entre los dos Ya todo se acabó Ya se quien sos Ya se quien sos Ya se quien sos Sos la novia de todos Ya todos saben quien sos Y me da piedra Y me da piedra Que quieres verme en la cara Si yo conozco Ya todas tus travesuras Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Lo que hubo aquí entre los dos Ya todo se acabó Ya se quien sos Ya se quien sos Ya se quien sos Son la novia de todos Ya todos saben quien sos Ahí quedo Alzate, devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélveme las caras Ay De reír y hacer feliz a otra persona Como lo hice contigo Ay Fue que me haga el pendejo Pero sabes Ya se Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a contar Te voy a dar el gusto Que me veas sufrir por ti Me dedicaré a vengarme De los dos sin compasión Pensarán Que soy el tonto Que no sabe Nada, nada No sabrán De dónde viene Mi venganza Ni siquiera Ni siquiera el pobre Diablo Que te estás comiendo Va a salvarse De lo que les tengo Preparado Y yo No me van a ver La cara Soy buen hombre Y no huevón Que pesar Que decides Y acabar Con nuestro amor Si yo fui el que Te dio Todo, todo Todo lo que tienes Hasta el corazón Si perdono Renuncio al derecho Que tengo A vengarme No nos va a pasar Y hoy Si está doliendo Carajo Así es que es Jason Jiménez ¡Alzate! Papá Ya sé Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a dar El gusto Que me veas Sufrir por ti Me dedicaré A vengarme De los dos Sin compasión Pensarán Que soy el tonto Que no sabe Nada, nada No sabrán De dónde viene Mi venganza ¡Ay! ¿Cómo dicen? Ni siquiera El pobre diablo Que te estás comiendo Hoy Va a salvarse De lo que Les tengo Preparado yo No me van a ver La cara Soy buen hombre No huevón Que pesar Que decidiste Acabar Con nuestro amor Si yo fui el que Te dio Todo, todo Todo lo que tienes Y hasta el corazón Si perdono Renuncio al derecho Que tengo Que tengo A vengarme Y no nos va a pasar Con el corazón Papá Si perdono Si perdono Que anuncian el derecho Que tengo Que tengo A vengarme Y no nos va a pasar Maldita traición Que me haces beber Esta copa De odio De sangre y rencor No quiero beber No quiero beberla Pero este dolor Me obliga a tomarla Que feo se siente Ver a tu mujer En brazos de otro Que dice querer Quisiera frentearlo Y hacerle pagar Por lo que me hizo Por lo que me hizo Acompañe mi amigo En este dolor Sirva así un trago A mi favor No me dejes No me dejes solo Con esta botella Ella se fue Y de mí se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando Y si quisiera odiarla No lo puedo hacer Mil razones Yo tengo Hoy para olvidarla Pero el corazón No quiere ceder Maldito licor Que me hace creer Que ahogando las penas La voy a olvidar Borracho bebiendo Me voy a quedar En esta cantina Di todo por ella Di hasta el corazón Y sacando sus garras Mostró su traición El que a hierro mata A hierro morirá Es su destino Acompañe mi amigo En este dolor Sirva así un trago A mi favor No me dejes solo Con esta botella Ella se fue Y de mí se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando Y si quisiera odiarla No lo puedo hacer Mil razones Yo tengo Hoy para olvidarla Pero el corazón No quiere ceder No lo quiere olvidar Quiero que sepas Princesa Me arruinaste Todita la vida Quien se invento El amor Para hacerlo sufrir Que me diga Que me diga Por qué Nunca he sido Feliz Juro por Dios Que yo he sido El mejor De los hombres Y me pagas Y me pagan Así Y me pagas Así Sorprendido De ver Cómo me trata La vida Llorando Mis lágrimas Se mezclan En una copita De licor Es que fuiste El mayor De todos Mis fracasos Borracho Mis penas Se mezclan En esta copita De licor Ya no sé Si lloran Ni mucho menos Vivir Darío Gómez El único Rey del despecho Así es que es ¡Alzate! ¡Papá! ¡Ja! Me pelaste El cobre Princesa Demostraste Realmente Quién es Quién se inventó El amor Para hacernos Sufrir Que me digan Por qué Nunca he sido Feliz ¡Ja! Juro por Dios Que yo he sido El mejor De los hombres Y me pagas Así Y me pagas Así ¡Vamos! ¡Dice! Sorprendido De ver Cómo Me trata La vida Llorando Mis lagrimas Se mezclan En una copita De licor Es que fuiste El mayor De todos Mis fracasos Borracho Mis penas Se mezclan En esta copita De licor Ya no sé Si llorar Ni mucho Menos Vivir ¡Ay! ¡Ay! Fue que me haga el pendejo Pero sabes Ya sé que me eres infiel La verdad no te voy a contar No te voy a dar el gusto que me veas sufrir por ti Me dedicaré a vengarme de los dos sin compasión Pensarán que soy el tonto que no sabe nada, nada No sabrán de dónde viene mi venganza Ni siquiera el pobre diablo que te estás comiendo Va a salvarse de lo que les tengo preparado No me van a ver las caras, soy buen hombre No huevón que pesar que decides que acabar con nuestro amor Si yo fui el que te dio todo, todo, todo lo que tienes hasta el corazón Si perdono, renuncio al derecho que tengo a vengarme, no nos va a pasar Y hoy sí está doliendo, carajo Así es que es, Jason Jiménez, alzate Papá Ya sé que me eres infiel La verdad no te voy a contar No te voy a dar el gusto que me veas sufrir por ti Me dedicaré a vengarme de los dos sin compasión Pensarán que soy el tonto que no sabe nada, nada No sabrán de dónde viene mi venganza Ni siquiera el pobre diablo que te estás comiendo hoy Va a salvarse de lo que les tengo preparado yo No me van a ver la cara, soy buen hombre No huevón que pesar que decidiste acabar con nuestro amor Si yo fui el que te dio todo, todo, todo lo que tienes hasta el corazón Si perdono, renuncio al derecho que tengo a vengarme, no nos va a pasar Con el corazón Y vengan de dónde viene mi venganza Si perdono, renuncio al derecho que tengo a vengarme, no nos va a pasar Lo que tienes es gastar el corazón Si perdono, te anuncio al derecho Que vengo a dejarte Y no nos va a pasar